Buenas 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 noches Che, mirá que esto ya empieza Así que, metíle pa' acá Música 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 Algunas veces Andamos Pelao Sin más fortuna Que andar desatao Algunas veces Andamos sin fe Como una mula Tirando de a pie Música Ya no quedan Héroes Para llamar Así que arriba Y empieza a pelear La lona duele Cuando te caes Pero nosotros Morimos De pie Algunas trampas No pude esquivar Son esas marcas Son esas marcas Que tengo en mi piel Pero no importa Yo sigo igual Tirando Arriba y tirando Con fuerza Con fuerza Y tirando Y nunca aflojar Música 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 Cayó Cayó la noche Ya nadie Nos ve Bajo la alfombra Nos van a esconder Y el distraído Primero caerá Por eso inquieto Nos van a encontrar Música 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 Somos latido En la oscuridad Llama del fuego Y duro metal Y en esa esquina Nos vamos a encontrar Y el que segundo Dispare Caerá Algunas trampas Algunas trampas No pude esquivar Son esas marcas Que tengo en mi piel Pero no importa Yo sigo igual Tirando Arriba y tirando Con fuerza y tirando Y nunca aflojar Música 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 ¡Suscríbete al canal! Casitas desnudas, escondidas en los rincones Ranchitos muy pobres, donde viven los peones Mientras crece esta ciudad a su manera Brújula atascada, el camino se hace lento El espejo no refleja más que el eco descontento Y me pierdo en laberintos de este infierno Sábado a la tarde, la jornada terminada La pincela entre las manos, se derrama como el agua Y me pierdo en el alcohol para morir ¡Suscríbete al canal! Altas las murallas que dividen nuestro pueblo Invisibles a la vista, pero duele tanto encierro Mientras el pobre va a las orillas El rico al centro No sirven mis respuestas, solo sirven tus manos Luchar por tu familia Te hace digno ciudadano Y respiro Una vez más Para seguir Sábado a la tarde, la jornada terminada La quincena entre las manos, se derrama como el agua Y me pierdo en el alcohol para morir Yeah Yeah Whoa 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 No te olvides, no te olvides Mi casa es llena de libros que no puedo leer Mi cabeza de ideas que no puedo Ideas que no puedo Una piedra en cada pie Una nube en cada mano Y me quedé con todo esto A mí me sobra todo esto Y me quedé con todo esto A mí me sobra todo esto Eh, 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 eh Mi casa es llena de fotos Que no puedo ver Mi cabeza de imágenes que no puedo Imágenes que no puedo Una montaña en cada pie Eh, 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 eh Y me quedé con todo esto A mí me sobra todo esto Y me quedé con todo esto A mí me sobra todo esto Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Tiene un sabor amargo La despedida Silbando bajito Algunos dicen adiós Y nunca vuelven Me queda esta foto Quedamos mirando fijo El horizonte Me muerdo la boca Tiene un sabor amargo La despedida La despedida Algunos dicen adiós Y nunca vuelven Quedamos mirando fijo El horizonte Silbando bajito Silbando bajito Me queda esta foto Me muerdo la boca Encima en la radio suenan las melodías Susurran palabras Susurran palabras Las calles parecen ser Un laberinto Me siento perdido Hablo con mucha gente Y me distraigo Alivio esta pena Encima en la radio suenan las melodías Las calles parecen ser Las calles parecen ser Un laberinto Hablo con mucha gente Y me distraigo Susurran palabras Me siento perdido Alivio esta pena Alivio esta pena Y me distraigo Alivio esta pena Que se me distraigo De la rosa De la rosa Atención En la rosa En el rosa ¡Gracias! Abrí los ojos y vi que hay lindo día para ver Abrí los brazos y a quien tenía al lado abracé Abrí las manos, las cosas que dolían, las solté Y no es que quiera decir Que es tan fácil reír La verdad es que estoy bien La verdad es que estoy bien Abrí mi casa y a todos los que quiero Alojé Abrí ventanas Que el viento saque todo lo que fue Abrí un cuaderno Escribí algunas canciones que canté No es que quiera decir Que es tan fácil reír Es tan fácil reír No es que quiera aquella Uuuh Uuuh ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muchas cosas para contar Pero una sola me hace soñar Allá en el norte de Santa Fe Hay un pueblito que no olvidé Hay buena gente y un sol caliente al amanecer Voy por la ruta, paso tostado Dobla a la izquierda, llego al cuadrado Este es un sitio muy especial En donde la infancia empezó a volar Allá en el norte de Santa Fe Cantan chicharras que nadie ve Algo ha cambiado, no encuentro el monte que allí dejé ¡Gracias! Llegó al nochero, tierra de sol Sabor, atún, a miel y mixto Agua de aljibe para beber, y si es que la lluvia quiso caer Y tuvo un sueño algo irreal, trenes venían de la capital Llenos de gente, agua y comida, pero ese sueño solo lastima Allá en el norte de Santa Fe, solo un fantasma queda del tren Algo cansado, malhumorado, bajo el andén Yeh, 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 ye Lola, 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 Lola.